Frida Sofía se confiesa y revela por qué abandonó México. Sin duda, una de las etapas que marcó la vida de la modelo fue la separación de su madre, así lo dejó saber, ya que vivió el peor episodio de su vida al sufrir un intento de secuestro por la fama de Alejandra Guzmán, hecho que marcó un después al tomar la decisión su madre de enviarla a Estados Unidos por su propia seguridad. En una íntima entrevista, Frida decidió romper el silencio y contar ese duro momento de su vida que la obligó a distanciarse de su madre y su familia. O sea, se te cierran los coches, se bajan con armas para agarrarte, ¿me entiendes? Y pues al final, o sea, yo entré en un estado de shock, entonces al final es como si me hubieran borrado la memoria completamente y no me acuerdo hasta que llegué a mi casa y me metieron a un baño de hielo, ¿no? Para reaccionar, porque pues es un mecanismo de defensa, ¿no? El, 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 el entrar en shock, ¿no? Porque cuando vi la pistola, o sea, me quedé en shock y ya no, de verdad que no me acuerdo de mucho porque llegué y ya mi mamá como que estaba histérica y... ¿Era 12 años? Sí, y al día siguiente fue así de, te tienes que ir de tu país, va, y olvídate de tu, de tu graduación de, de secundaria, de no sé qué. De primaria. De primaria, de primaria, ni siquiera de secundaria. De primaria, estaba en sexto de primaria de hecho. Olvídate de no sé qué, tienes que empacar y te tienes que ir y yo, ¿a dónde? A Connecticut, ¿no? O sea, y yo así de, ¿what? Mucho se sabe de los escándalos en la dinastía final, pero más allá de la rivalidad, más destacada que sigue siendo entre la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía y la hija de Stephanie Salas, Michelle Salas, un tema crucial fue la rivalidad entre madre e hija por parte de Frida, ya que comentó el desespero de su mamá por querer competir con ella, a lo que muchos hicieron mención de la belleza de la modelo con cierto grado de sarcasmo, a lo que tal vez Alejandra sienta envidia por la juventud de su única hija. Sin embargo, la reciente incógnita es la verdadera relación que guarda Alejandra Guzmán con el ex de su hija, ya que hasta el momento comparten tiempo juntos, siendo muy cuestionable por los medios y por la propia Frida. También se dijo mucho por el resentimiento que guarda la modelo contra su madre, y es que detalló varios puntos, desde el exceso de trabajo que cargaba a Guzmán, hasta los excesos de sustancias que pudiera haber ingerido durante la niñez de la menor, etapa que definió la personalidad, carácter y comportamiento de la ahora joven. Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video, deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.